El secretario de Educación Pública Jorge Alberto Lozoya, en el marco del aniversario luctuoso de los niños héroes de Chapultepec, destacó el vínculo del gobierno federal con el extranjero, así como el impulso educativo, científico y cultural, con el fin de lograr un México equitativo. En rubros tan importantes como la consolidación de la infraestructura y la innovación tecnológica, la activación de la inversión extranjera y el fomento de la industria turística, reclaman el compromiso de todos nosotros en la construcción de un México mejor, más justo y equitativo, asumiéndolo, en Puebla hablemos de ser dignos herederos de aquellos muy jóvenes patriotas.